Hola, ¿qué tal amigos de Crecimiento Interno? Como siempre es un placer estar aquí con ustedes y hoy les quiero compartir los beneficios desconocidos de la meditación para conseguir el éxito. Para la gente que siempre está ocupada y con mil cosas que hacer en el trabajo, la idea de dedicar tiempo a la meditación es un poco contradictoria y normalmente no es algo que consideran hacer como práctica usual. Así como también están los que piensan que la meditación solo la practican los que son súper espirituales y como que dicen no pues yo no soy muy espiritual que digamos entonces no creo que eso sea para mí y solamente es porque no van con sus creencias pero no tiene nada que ver con eso. Pero bueno ahorita lo explicamos. Ya hoy en día hay mucha gente que sí tiene algo de idea de que la meditación podría ser beneficiosa para ellos. Muchas veces como que sí quieren hacer meditación pero típico que siempre surge algo más importante y lo pongo como entre comillas y terminan postergándolo. Es más, les apuesto que por ahí alguien en el mundo lo puso como propósito de año nuevo. Así de en este año que empieza mi propósito es hacer meditación por lo menos, no sé, dos veces a la semana y para mitad de febrero o para mitad del mismo enero ya se les olvidó. No sé si a ti te haya pasado alguna vez de ay no ya voy a hacer meditación igual que nunca te haces el tiempo. Siempre lo dejan para después, para cuando tenga una vida menos agitada. Pero la verdad es que muchos de los empresarios más exitosos en la actualidad como Bill Gates, como Steve Jobs y algunos otros han utilizado la meditación para ayudarlos a salir adelante en la vida. Entonces bueno es algo que tomar en cuenta. Y hoy vamos a explorar cómo y por qué funciona esto. Al final de este vídeo te apuesto que te habrá cambiado la perspectiva completamente y vas a saber cómo es que la meditación ha ayudado a estos empresarios para que tengan éxito y cómo podría ayudarte a ti a salir adelante. Pero primero les voy a dar un poquito de información. Si nos vamos a la forma básica de la meditación, es un enfoque de la mente con el propósito de lograr claridad mental y estabilidad emocional. Cuando oyes la palabra meditación, a lo mejor te imaginas a una persona sentada sobre un tapetito de yoga, con las piernas cruzadas, con los brazos, con mudras o lo que sea. Y sí, esa es una manera de meditar y es bastante común, pero no quiere decir que sea la única forma de hacerlo. Tampoco hay una regla de cuánto tiempo es mejor meditar o con qué frecuencia lo tienes que hacer. Por ejemplo, Bill Gates, de acuerdo a lo que investigué, medita tres veces por semana durante 10 minutos nada más. Pero por otro lado tenemos a Ópera Winfrey, que medita una o dos veces al día durante más o menos 20 minutos. Muchas personas sí usan la meditación como una práctica espiritual, pero muchas otras, y me refiero en este caso a altos empresarios ejecutivos de muchas empresas, que meditan porque saben la cantidad de beneficios que pueden contribuir directamente a su éxito y a sus negocios y en su vida personal también. Por ejemplo, Ray Dalio es un señor multimillonario y hoy por hoy es un filántropo que una vez dijo, la meditación, más que ningún otro factor, ha sido la razón del éxito que he tenido. Pero a ver, ¿cómo algo tan simple como la meditación puede ser tan poderosa? Pues no me creas a mí, la práctica te dará la respuesta. Por lo pronto vamos a ver cómo estos altos ejecutivos y empresarios de muchas empresas multimillonarias se benefician de la práctica de la meditación y cómo usan estos efectos para usarlos en su beneficio. Número 1. La meditación reduce el estrés. La Organización Mundial de la Salud dijo que el estrés es una epidemia mundial y todos sabemos que en la mayoría de los casos el estrés es algo que va de la mano con el puesto que tengas en una empresa. Mientras más arriba estés, más estresante se vuelve, ¿cierto? En la mayoría de los casos, digo. Hace muchos años conocí a una persona que tenía como 30 años y ya era director general de una de las empresas de servicios financieros y de comercio especializado más importante en Latinoamérica. Entonces imagínate un chavo, bueno digo un chavo porque 30 años pues ya para mí es un chavo. 30 años y ya tener ese puesto tan elevado, imagínate los niveles de estrés que manejaba. Me acuerdo que llegaba todos los días a la oficina con su portafolio de un lado y con su bolsita de medicinas del otro lado. Muy mono. Evidentemente yo creo que no estaba al tanto de los beneficios que le pudo haber traído la meditación en vez de estar tomando docenas de medicinas todos los días. ¿De qué le sirve tener un puesto tan alto y estar ganando mucho dinero si toda la vida se la llevaba estresado? No vale la pena. Aquí lo que queremos es tener todo, ¿cierto? Dinero, pero además tranquilidad interior. El tema es que el estrés afecta no nada más a los altos ejecutivos. El estrés ataca a todos los niveles y no haces nada para remediar. El estrés produce mayores niveles de la hormona cortisol, lo que te da como resultado desarrollar a veces depresión, ansiedad, ya no descansas bien porque no duermes bien, entonces tienes fatiga, de pronto hasta tienes la presión arterial alta y tus pensamientos tampoco te empiezan a ayudar porque todo el tiempo tenemos pensamientos que te causan estrés, en fin. Y te tengo noticias. Si tú metes tener mucho dinero y éxito, ya sea en la empresa donde trabajas o en algún negocio propio que tengas, la verdad es que va a ser muchísimo más difícil que lo logres sin la ayuda de la meditación. O puede ser que lo logres, pero ¿a costa de qué? ¿De que vayas por la vida con tu bolsita de medicinas para todos lados? Yo creo que eso no es vida, ¿no? Varios estudios han determinado que la meditación contrarresta los efectos nocivos del estrés y mejora los síntomas de las condiciones relacionadas con el estrés. Cuando Bill Ford, el presidente ejecutivo de Ford Motor Company y bisnieto de Henry Ford, el fundador de la compañía, este señor estaba luchando, estaba lidiando con el estrés de la bancarrota potencial de la compañía y recurrió a la meditación. Y en alguna ocasión comentó que la práctica de la meditación lo mantuvo activo y con luz interior durante todos esos días oscuros. Pero a ver, la meditación no solamente reduce el estrés, ¿eh? Si solo redujera el estrés, pues de cualquier manera estaría muy bien, pero tiene muchos otros beneficios que ahorita te voy a contar. Veamos qué más puede hacer la meditación. Número 2. La meditación aumenta la inteligencia emocional. El Dr. James Dutty, que es un neurocirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, descubrió que la meditación ayuda a cultivar la inteligencia emocional. Esta es la capacidad de reconocer y etiquetar adecuadamente tus emociones y la de los demás. Suena muy simple, ¿no? Pero muchas veces es un rasgo personal que la gente pasa por alto y no lo desarrolla. Los altos ejecutivos de las empresas que desarrollan inteligencia emocional, particularmente a través de la práctica de la meditación, pueden procesar rápidamente información emocional para que su comportamiento sea el adecuado y de esta manera se puedan adaptar a ciertas situaciones o a ciertos entornos y que entonces los puedan ayudar a alcanzar sus objetivos. Les voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú eres un director general de una empresa muy importante y tienes a un inversionista que tiene una súper queja sobre tu compañía. Entonces imagínate que un día llega el inversionista y te empieza a gritonear así nada más y se empieza a quejar y bla, bla, bla y no sé qué y tu empresa, bla, bla, bla. Bueno, ¿tú qué harías? Si andas con mucho trabajo y muy estresado, es muy probable que le respondas de la misma manera y a la defensiva, también gritoneando y demás. Y esto muy seguramente pues terminaría en que el inversionista pues va a decir, ¿sabes qué? Pues retiro mi dinerito y me voy. Pero por otro lado, si eres un director general que tiene inteligencia emocional, pues entonces comprendería rápidamente la raíz del problema y respondería con empatía en lugar de con gritos. Entonces ahí está más clara la diferencia, ¿no? ¿Alguna vez has oído hablar del libro La semana laboral de cuatro horas? Muy buen libro, se los recomiendo de verdad. Pero bueno, el autor se llama Tim Ferriss y él dice que la meditación se trata de disminuir la reactividad emocional, por lo que tú puedes crear tu día y crear tu vida de manera proactiva, en vez de solamente caminar sin rumbo y sin llegar a ningún lado. Eso es lo que nos dice Tim Ferriss. La meditación no solo te ayuda a interactuar mejor con los demás, sino que también te ayuda a desarrollar ideas para llevar tu negocio o tus ideas o tu pasión al siguiente nivel. Número tres, la meditación mejora la creatividad. Lo que hace la meditación es que te va a fomentar o te va a desarrollar el pensamiento divergente. ¿Qué es esto? El pensamiento divergente es lo que necesitas para identificar la mayor cantidad posible de soluciones a un problema y para esto necesitamos creatividad. La creatividad mejora cuando la mente está clara y enfocada y no tiene distracciones. Entonces los directores ejecutivos de muchas empresas muchas veces tienen muchas ideas dándole vueltas en sus cabezas, pero si no se toman el tiempo para entrar en un estado mental relajado, esa idea revolucionaria pues podría perderse entre toda la maraña de ideas que traen en la cabeza. Igual seguramente te puede pasar contigo, que tienes muchísimas ideas pero se te revuelven ahí y al final no haces nada. Se ha comprobado científicamente que la meditación activa la imaginación y te permite que las ideas surjan con más claridad. Para crear una idea nueva, las neuronas en el cerebro se unen para crear una vía de red neuronal y una vez que esto sucede, la nueva idea aparece en el cerebro en lo que se conoce como, no sé si has oído el aha moment o en otras palabras en español el momento en que se te prende el foco o te cae el 20 como decimos aquí en México de lo que tienes que hacer. Cuando practicas meditación agilizas este proceso y bueno ya muchos empresarios y altos ejecutivos están experimentando esta una y otra vez para que obviamente sus compañías sigan teniendo éxito. El mismísimo Steve Jobs, que en paz descanse, hablaba sobre la meditación. Una vez dijo que su mente se alentaba con la meditación y entonces podía ver una enorme expansión y sus palabras fueron, ves mucho más de lo que podías ver antes. Y la verdad yo me podría atrever a decir que su espíritu innovador es evidencia de que la meditación fomenta la creatividad y una vez que tienes esa idea la meditación también puede ayudarte a ponerla en práctica. Número 4. El enfoque y la concentración. Según algunas investigaciones, nuestra mente anda en las nubes aproximadamente el 50% del tiempo y para los altos ejecutivos y empresarios ese tiempo se puede aprovechar para alcanzar sus objetivos, ¿no? Para cualquier persona, pero hablo en este caso a los que ya han llegado hasta ahí y que tú puedes llegar hasta ahí también. Y ese 50% de que les hablo es sin contar otras distracciones, ¿eh? Como en andar en el WhatsApp mandando mensajes o llamadas telefónicas o que te metes al Facebook, etc. O sea, imagínate, prácticamente todo el día puede pasar y no fuiste productivo. Los estudios han demostrado que practicar la meditación extiende la capacidad de concentración más allá de cuando estás en tus sesiones de meditación. Los efectos en serio son profundos en un ambiente de negocios en donde se maneja mucho estrés y mucho movimiento. Los pensamientos de los ejecutivos deben estar bien enfocados para tomar las mejores decisiones. Y otra vez, no nada más lo digo por los ejecutivos, sino lo digo por ti que puedes llegar a ese nivel. Se hizo un estudio en el Journal of Neuroscience y se encontraron que la meditación en realidad cambia los patrones cerebrales de una manera que mejore el enfoque mental y el rendimiento cognitivo. La meditación fortalece la capacidad de mantenerte enfocado e incluso te puede ayudar a que tu memoria se mejore. Peter Cooper, que fue un inventor muy famoso del siglo antepasado, fundó en su momento una empresa de inversión de 10 mil millones de dólares en Australia que se llamaba Cooper Investments. Y él dijo, la meditación me ha ayudado a descartar información interesante pero innecesaria y centrarme en las pocas cosas que marcan la diferencia en el rendimiento de la inversión a largo plazo. Y este concepto se puede aplicar a las empresas, en todas las industrias, a todos los negocios, chiquitos o grandes, a ti en cualquier momento. Te lo repito, la meditación me ha ayudado a descartar información interesante pero innecesaria y a centrarme en las pocas cosas que marcan la diferencia en el rendimiento de la inversión a largo plazo. Y así es como este señor hizo su fortuna meditando. Y nuestro quinto punto es que la meditación controla la ansiedad y te hace más resistente o más flexible. Esto está relacionado con el beneficio de la reducción del estrés, pero hay más que eso. Los estudios han demostrado que la meditación constante puede reducir los niveles de ansiedad, incluidos los ataques de pánico, el pensamiento paranoico, las fobias, los comportamientos obsesivos compulsivos y la ansiedad social, que tristemente en estas épocas es muy común. La meditación tiene una correlación directa con que tengas más pensamientos positivos y más pensamientos optimistas y como que minimiza los pensamientos de ansiedad, entonces te tranquiliza. Cualquier persona puede tomar mejores decisiones en situaciones complejas y puede ser más resistente en tiempos de crisis. La meditación entrena tu cerebro para que puedas lidiar con situaciones inesperadas y que al contrario, de manera constructiva, sin entrar en pánico, perder el foco porque te pones ansioso, puedas arreglar el problema que tengas. Esto hace que tengas una mayor productividad, una mejor toma de decisiones y obviamente que tu negocio sea más exitoso. Por ejemplo, el director general de LinkedIn, o LinkedIn como dicen también, entendió esto súper bien y dice que la meditación es su herramienta de productividad más importante y otros muchos empresarios se han unido este mismo sentimiento también. Así que aunque pienses que no tienes tiempo para meditar, la realidad es que es muy importante que te hagas el tiempo para hacerlo. La meditación, fíjate, aumenta la productividad, aclara el proceso de toma de decisiones, mejora la creatividad, disminuye el estrés y la ansiedad, mejora la salud y el bienestar en general. En este mundo increíblemente competitivo y estresante, es muy importante utilizar todas las herramientas disponibles para salir adelante. La verdad, ya vimos que los principales empresarios como Bill Gates, Oprah Winfrey, Steve Jobs, que en paz descanse, han desbloqueado el secreto de la meditación y siguen utilizando sus beneficios para maximizar su éxito y obtener una ventaja inmediata sobre aquellos que no saben o no conocen la práctica de la meditación. Si quieres aprovechar los numerosos beneficios que ofrece la meditación pero no sabes por dónde empezar, empieza por un minutito de concentración, concéntrate solo en tu respiración y ya después puedes empezar a hacer meditaciones guiadas de temas específicos. De hecho, aquí en el canal tenemos algunas meditaciones y justamente el siguiente video es una meditación para quitar el estrés y que te sientas mucho mejor. El link lo dejaré en la descripción y que tengan un buen día para todos. A meditar, muchachos. Buen día. Si te gustó este video, dale click en me gusta. Recomiéndalo e inscríbete al canal para que puedas ver más videos de este tema. En la parte de abajo me puedes dejar tus comentarios de los temas que te interesaría que tocáramos. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!